Es de adiós que se acerca y más, más y más, con oscuridad Y la culpa la tengo yo, por no saber amar Cuántas noches más, sufrí, sufrí Ay, amor, termina ya, no se me creo, sin fin, adiós Estoy consciente de que yo, ya no debo, quererte más, más que nadie lo sabes tú Tú y yo y nadie más Te vas a ir un día Será el más triste de mi vida Cuántas noches más me quedan sin ti Cuántas noches más me quedan sin ti Porque te juro que te voy a hacer feliz Ay, como nunca fuiste Diga un padre Hola Cuántas noches más Tu frí, tu frí, tu frí. Ay, amor, termina ya Y al fin Adiós Desde adiós que se acerca y más, más y más, con oscuridad Te vas a ir un día Será el más triste de mi vida Cuántas noches más Cuántas noches más me quedan sin ti Cuántas noches más me quedan sin ti Ay, qué tío, yo, que te voy a hacer feliz Ay, como nunca fuiste Hoy se ve 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 Tantas noches más me quedaron en ti Porque te juro que te voy a ser feliz Ay, como nunca lo pudiste 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 Ay, como nunca lo pudiste